Buenas noches, Pablo, Silvana. Mi selfie de hoy es con Fernando Bernal. Fernando Bernal, restaurante El Patio, La Macarena, Bogotá. Quienes han estado en Bogotá y quienes han vivido de la cultura gastronómica bogotana saben quién es Fernando. Fernando, bienvenido. Me encanta que estés acá. Quiero que hablemos de comida. Claro que sí, lo que quieras. Aquí estamos para lo que sea. Bueno, tú tenías el restaurante El Patio, tenías el Traspatio, tenías el Liberty. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque tú empezaste, ¿hace cuánto empezaste? Hace 22 años. ¿Cuándo todavía en Bogotá no había? No había nada, no había, exactamente. Con André y Farcas arrancamos, André me ayudó. Yo empecé aquí en La Macarena, fui el primero. Me he montado un negocio en La Macarena con la ayuda de André y Farcas. André me ayudó en este edificio donde todavía está el Patio. Y en La Macarena no había tampoco nada. No había nada, fue el primero. ¿Por qué cocina italiana? Porque yo viví en Italia muchos años. Viví en Florencia, que ha sido mi pasión en Italia. La moda, la comida, el arte. Entonces me encantaba y estuve en Firenze tres años. Y llegué y la idea era montar como el Delicates en ese local que era de unos paisanos míos de Sobamoso, que vendían quesos. Y me dijimos, don Fernando, eso nos vamos otra vez para Sobamoso, quédese con el local. Y en una de esas que hacíamos fiestas vino una noche a André y Farcas. Me dijo, monté un restaurante. Y yo no sabía. Yo le ayudo, yo le colaboro. Tú sabes que ellos son los pesos, las medidas, el gramaje, perfecto. Y ahí funciona. Me traje un poco más de mi casa Sobamoso. Sillas, sofás, lámparas. Bueno, y la gente también me imagino que ha cambiado durante todo este tiempo. Yo pues tengo clientes muy fieles de toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo que un cliente del patio era Garzón. Siempre estaba metido acá porque era... Claro, cliente fundador, claro. Jaime venía todos los días y el arreglo era que él me pagaba cada mes. Entonces cuando Jaime murió todavía tengo unos vales firmados. Pero porque él decía, por ejemplo, con Álvaro García en un almuerzo de dos a cinco de la tarde, con no sé quién, él anotaba siempre la referencia. Y te mantenías enteradísimo de toda la política colombiana. ¿Y hoy cómo ves la cosa? Igual lo mismo, ¿no? Igual tengo clientes muy fieles, políticos y gente de oficinas. Por la noche viene mucho gringo, como hay varios hoteles nuevos en la Candelaria, aquí abajo en el Centro Internacional, viene mucho. Pues mil gracias, tomémonos un selfie gastronómico. Claro que sí, qué maravilla, claro que sí.